Hoy de Javier de Viana leeremos dos cuentos cortos, La tísica y Una porquería. Javier de Viana nació en Uruguay y trabajó en varias publicaciones, en particular en el diario El País. Elegido diputado suplente por el departamento de San José, ocupó su titularidad al año siguiente. Ahora, demos comienzo a estos dos cuentos. Espero que te gusten. La tísica, un cuento de Javier de Viana. Yo la quería. La quería mucho a mi princesita gaucha. De rostro, color de trigo. De ojos, color de pena. De labios, color de pitanga marchita. Tenía una cara pequeña. Pequeña y afilada como la de un Cusco. Era toda pequeña y humilde. Bajo el batón de percal, su cuerpito de virgen apenas acusaba curvas ligerísimas. Un pobre cuerpo de chicuela anémica. Sus pies parecían diminutos, aún dentro de las burdas alpargatas. Sus manos desaparecían en el exceso de manga de la tosca camiseta de algodón. A veces, cuando se levantaba a ordeñar, en las madrugadas crudas, tosía. Sobre todo tosía cuando se enojaba haciendo inútiles esfuerzos para separar de la ubre el ternero grande, en el apoyo. Era la tisis, que andaba rondando sobre sus pulmoncitos indefensos. Todavía no era tísica. Médico, yo, lo había constatado. Hablaba raras veces y con una voz extremadamente dulce. Los peones no le dirigían la palabra, sino para ofenderla y empurpurarla con alguna obscenidad repulsiva. Los patrones mismos, buenas gentes, sin embargo, la estimaban poco, considerando la máquina animal de escaso rendimiento. Para todos era la tísica. Era linda, pero su belleza enfermiza, sin los atributos incitantes de la mujer, no despertaba codicias. Y las gentes de la estancia, brutales, casi la odiaban por eso. El yarivá, el caracuatá, todas esas plantas que dan frutos incomestibles, estaban en su caso. Ella conocía tal Inquina y, lejos de ofenderse, pagaba con un jarro de apoyo a quien más cruelmente la había herido. Ante los insultos y las ofensas no tenía más venganza que la mirada tristísima de sus ojos muy grandes, de pupilas muy negras, nadando en unas córneas de un blanco azulado que le servían de marco admirable. Jamás había una lágrima en esos ojos, que parecían llorar siempre. Exponiéndose a un rezongo de la patrona, ella apartaba la olla del fuego para que calentase una caldera para el mate amargo del peón recién venido del campo, o distraía brasas al asado a fin de que otro tostase un choclo. Y no la querían los peones. La tísica tiene más veneno que un alacrán, oí decir a uno. Y a otro, que salía envolviendo en el poncho el primer pan de alamasijo, que ella le había alcanzado a hurtadillas. La tísica se parece al camaleón, es el animal más chiquito y más peligroso. A estas injusticias de los hombres se unen otras injusticias del destino para amargar la existencia de la pobre chicuela. Llevaba en su buen corazón, recogía pichones de vendebeo y de pirincho y hasta horneros, a quienes los chicos habían destruido sus palacios de barro. Con santa paciencia los atendía en sus escasos momentos de ocio, y todos los pájaros morían, más tarde o más temprano. No se sabe por qué extraño maleficio. Cuidaba a los corderos guachos que crecían, engordaban y se presentaban rozagantes para aparecer una mañana muertos. La panza hinchada, las patas rígidas. Una vez pude presenciar esta escena. Anochecía. Se había carneado la tarde. Media res de capón se asaba apresuradamente al calor de una leña verde que se emperraba sin hacer brasas. Llega un peón. Háganme un lugarcito para la caldera. ¿Pero no ve que no hay fuego? Un pedacito. Bueno, traiga aunque después me llueva un aguacero de retos de la patrona. Se sacrifican algunos tizones. El agua comienza a hervir en la pava. La tísica, tosiendo, ahogada por el humo de la leña verde, se inclina para cogerla. El peón la detiene. Deje, dice. No se acerque. No me acerque. ¿Por qué, Sebastián? Balbució la infeliz, lagrimeando. Porque, sabe, para ofensa no es, pero le tengo miedo cuando se arrima. ¿Me tiene miedo a mí? Más miedo que al cielo cuando refusila. El peón tomó la caldera y se fue sin volver la vista. Yo entré en ese momento y vi a la chicuela muy afanada en el cuidado del costillar. El rostro inmutable, siempre la misma palidez en sus mejillas, siempre idéntica tristeza en sus enormes ojos negros, pero sin una lágrima, sin otra manifestación de pena que la que diariamente reflejaba su semblante. ¿La hacen sufrir mucho, mi princesita? Dije por decir algo y tratando de ocultar mi indignación. Ella rió con una risa incolora, fría, mala, a fuerza de ser buena y dijo con incomparable dulzura. No, señor, ellos son así, pero son buenos. Y después, para mi tos, un exceso de tos le cortó la palabra. Yo no pude contenerme. Corrí. La sostuve en mis brazos, entre los cuales estremecía su cuerpecito mientras sus ojos, sus ojos de crepúsculo de invierno, sus ojos áridos inmensamente negros, se fijaban en los míos con extraña expresión, con una expresión que no era de agradecimiento, ni de simpatía, ni de cariño. Aquella mirada me desconcertó por completo. Era la misma mirada, la misma de una víbora de la cruz con la cual, en circunstancia inolvidable, me encontré frente a frente cierta vez. El hado de espanto abrí los brazos. Y antes que me arrepintiese de mi acción cobarde, cuando creía ver a la tísica tumbada, falta de mi apoyo la contemplé muy firme, muy segura, arrimando tranquilamente brazas al asado, siempre pálida, siempre serena, la misma tristeza resignada en el fondo de sus pupilas sombrías. Turbado en extremo, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, abandoné la cocina, salí al patio, y en el patio encontré al peón de la caldera que me dijo respetuosamente, «¡Vaya con cuidado, doctor! Yo le tengo mucho miedo a las víboras, pero, caso obligado, preferiría acostarme a dormir con una víbora a cruzera y no con la tísica. Intrigado e indignado a un tiempo, lo tomé por un brazo, lo zamarré gritando, «¡¿Qué sabe usted?!» Él, muy tranquilo, me respondió, «No sé nada, nadie sabe nada, colijo». «Pero es una infamia presumir de ese modo», respondí con violencia, «¿Qué ha hecho esa pobre muchacha? Para que la traten así, para que la supongan capaz de malas acciones, cuando toda ella es bondad, cuando no hace otra cosa que pagar con bondades las ofensas que ustedes le infieren a diario. Oiga, don, decir una cosa de la tísica yo no puedo decir. Tampoco puedo decir que el camaleón mata picando, porque no lo he visto picar a nadie. Puede ser, puede ser, pero le tengo miedo. Y a la tísica es lo mismo, yo le tengo miedo. Todos le tenemos miedo. Mire, doctor, a esos bichos chiquitos como el alacrán, como la mosca mala, hay que tenerles miedo. Cayó el paisano. Yo no repliqué nada. Pocos días después partí a la estancia y al cabo de cuatro o cinco meses leí en un diario este breve despacho telegráfico. En la estancia X han perecido, envenenados con pasteles que contenían arsénico, el dueño, su esposa, su hija, el capataz y toda la servidumbre, excepto una peona conocida por el sobrenombre de la tísica. Fin Una porquería Una porquería Amigos, pero entrañablemente amigos, eran Lindolfo y Caraciolo, amigos de aquellos entre quienes carecen de valor las palabras tuyo y mío. Si Lindolfo no encontraba su chinchón al ensillar, tomaba el de Caraciolo. Si Caraciolo en un apuro hallaba más a mano el freno de Lindolfo, con él enfrenaba. Por eso andaban casi siempre con las garras misturadas. Común de ambos eran los escasos bienes que poseían, siendo como eran humildes peones de estancia y además mocetones despreocupados y divertidos. Pero común de ambos era también el opulento caudal de sus corazones. A pesar de esto llegaron a ser rivales. El caso ocurrió del modo siguiente. Con motivo de una hierra fructuosa el patrón regaló un potrillo a cada uno de los peones. Lindolfo eligió un pancaré. Caraciolo eligió un overo. Un año después ellos mismos domaron sus pingos y para probarlos decidieron una carrera por un cordero ensillado, es decir, el almuerzo, un cordero al asador, el pan, el vino y lo demás. Corrieron y ganó el overo. Lindolfo no se dio por satisfecho y concertaron otra prueba. Tiro igual, plazo de un mes. Volvió a perder el pancaré, pero tampoco quedó convencido su dueño. Me has ganado por la alargada. ¿Qué quieres, hermano? Cuando se corre un caballo hay que cerrar la boca y abrir los ojos. Aunque te advierto que no me vas a ganar ni haciendo vaca con el diablo. —¿Quieres jugarla para el otro domingo? —¿Las mismas trescientas varas? —De juro. —¡Tá bueno! Y el domingo siguiente corrieron con igual suerte. Esta vez Lindolfo quedó amoscado. —No puedo, como antes, soportar impasible las burlas de su amigo. Este comprendió que estaba demasiado caliente el horno y que había peligro de que se arrebatase el amasijo y cayó. Si esta tardecita cuando regresaban de la pulpería Caratiolo hubiera rodado quebrándose una pierna, Lindolfo quizás se hubiera alegrado pero al día siguiente ya no conservaba ningún rencor, expulsado el despecho por el afecto fraternal que los unía. A pesar de eso, Lindolfo no se resignaba a reconocer la inferioridad de su caballo, encontrando para cada derrota una causa justificativa y empecinándose cada vez más en tener el desquite. —Si es al yudo, hermano, le decía Cariciolo, su pangaré es mestizo con burro. Lo veremos el domingo. Aquel duelo divertía al pago entero. Domingo a domingo se repetía la prueba. Varias veces Cariciolo, condolido de la terquedad de su amigo, fue dispuesto a dejarse ganar, pero luego en la excitación de las partidas, la pasión lo dominaba y de nuevo era suyo el triunfo. Un día, viendo que las cosas iban formando mal cariz, Cariciolo dijo, —Bueno, hermano, esto ya es toncera. No te corro más. Lindolfo no podía conformarse. Alegó, protestó, rogó. —La última pa'l domingo y nada más. —¿La última? Sí. Quedó convencido. Lindolfo tuvo durante una semana todos los cuidados inimaginables, viviendo solamente para su caballo, que el día de la carrera se presentó en un estado admirable. Cuando le quitó la manta, el paisanaje conocedor se manifestó admirado y esa admiración llenó de alegría el alma del Lindolfo. Sin embargo, desde la primera partida empezaron las ofertas con usura, causándole verdadero dolor. Cinco a dos, diez a tres, tres a uno, doy doble y luz al overo. Largaron. En Valde Lindolfo despedazó su caballo a espuela y chicote, perdió. Al desmontar estaba densamente pálido, anduvo un rato dando vueltas sin saber lo que hacía y concluyó por acercarse a Carachiolo. Un numeroso grupo rodeaba y elogiaba al overo. Lo que es ahora no corremos más, dijo Carachiolo poniendo cariñosamente la mano sobre el hombro de su amigo. No, no corremos más, respondió este con voz amarga y ronca. Enseguida, como presa de un vértigo, sacó la daga y la hundió en el codillo del overo. Carachiolo, asombrado, dio un paso atrás mientras su caballo se desplomaba patrileando. —¿Qué has hecho? dijo. Y, furioso, desnudó el cuchillo, se abalanzó sobre su amigo y antes de que nadie pudiera intervenir, Lindolfo caía con el cuerpo acribillado a puñaladas. Preso, Carachiolo, se mostró resignado y tranquilo confiando en la absolución. ¿Quién había de creer que Lindolfo fuese capaz de hacer esa porquería? Porque, pucha, es porquería grande matarme el caballo queriéndonos como nos queríamos. Fin. No. Música Gracias.